En primera instancia yo les dije a ellos, voy a traerle a mi esposa que se regrese inmediatamente porque en vez de que se regrese, está grabando. Hicieron ellos, me dijeron, si tu esposa hace eso, resolvete un documento firmado donde usted se responsabiliza totalmente a partir de la fecha y ellos ya no, inclusive llegando al Perú. La atención, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo la calificarías? Pésima. Pésima, pésima. Nos dieron opciones solamente en Sudamérica, Aniquén en Perú, Aniquén en Chile y Benahín en Argentina. La fundación Benahín es que me llegó supuestamente que Repsol pagó todo para nosotros, pero fue una bolita mágica de pura mentira. Llegando allá fue otra, porque a mí y a mi hija nos recibió otra fundación, que es APAC, y que ahí APAC pues no nos cobró nada, todo gratuito, nos dio comida y nos brindó alojamiento. O sea, es como si les hubieran dicho ya, van a ir a un lugar especializado, pero en realidad los atendió una asociación de caridad, por decir que no cobra absolutamente nada. Sí, sí, sí. O sea, que Repsol lo que gastó, ¿qué fue? Eso es lo que yo no sabemos. ¿Qué trato han hecho con Benahín? No sé qué trato han hecho con Benahín, eso yo no sé. ¿Saben las medicinas? Las medicinas me dieron unas vencidas, en total, que yo estaba dos meses, solamente me dieron tres medicinas. Ya. Tres así, una vencida y estos potecitos me dieron para hacerle lavar las terapias a mí. Para las heridas es esto. Seis años de vencimiento y especialmente esto tenía que echarle en las heridas vivas que tenía, en las heridas sangrantes. Como seis años por razón la niña, yo cuando he llegado allá he tenido que comprar en la farmacia cremas para esto, porque a esperar que venga, vino el pediatra y sin embargo no recetó, sino vino a hacer un informe. Pero un informe nada más. O sea, ustedes estaban allá, ¿casi le deriva? Una cosa así, o sea, fueron y no había ninguna persona especializada que los guiara ni que los ayudara. El señor que era el jefe de esta unidad de la fundación, Pedro Pilip, el psicólogo, era un psicólogo, él se presentó como el jefe de todos. Ya. Entonces, él era psicólogo, no era médico, no era un pedriata que necesitaba mirar a su pedriata para ver si su medicina, por qué le picaba, había tanto escosor en su carita, porque la quemadura causa escosor. Si dicen que le han hecho mucha terapia, dentro de dos meses, hubo un lugar intensivo, como venahín y todas esas cosas, levanta tu brazo así, el izquierdo que tiene desde allá, entonces lo puedes levantar. Pero si te levanta un poquito más te duele, a ver, a ver, hasta ahí, hasta ahí, máximo. El otro brazo, mira, si tú se das cuenta, este sí lo tiene bien estirado y este lo tiene bien corbadito, ¿sí o no? Apérele un poquito, ¿no se da cuenta que los dedos los tienen siempre abiertos cuando camina así? Cierra los puños, si puedes, hasta ahí, a ver, si no puedes cerrar más, no, el otro, ya, pero cuando te le apretas más para que cierre totalmente el puño o que haga así como uno hace normalmente, le duele. O sea, la terapia que debería hacerse, no se lo hizo, inclusive esto no tenía cuando nosotros lo llevamos, mira, voltea a girar. Esto está hinchadito, no tenía. Yo tenía rojísimo, rojizo, pero así bien pegadito a la piel. Esta parte de acá se le pusieron una próstese, no, para el tipo, una mentonera, parecido a esto, pero se le volvió a hinchar toda la piel. Pero esa, esa máscara de silicona que usa ahí ahora, esa sí se la dieron allá. Esa se la, no, esa nomás la llevamos de acá, de Perú. O sea, allá, ¿qué han recibido de allá? Solamente la fiesta previa que está acá adentro, miradito, para acá. Esta que le digo que ellos, al ver esto, porque nosotros no teníamos una que llevamos de Perú y le dieron tan suelta, dijeron. Vamos a hacer una especie de recuento ya contigo, Diana, acerca de las cosas que no llegaron a cumplirse. Ah, mira, a ver, dice acá. ¿Recibió hidratación, masaje y ejercicio por 30 minutos o la era afectada todos los días? No, nada de eso. ¿Uso prendas compresivas en forma permanente? Cuando ya lo entregaron, sí, después de 18 días, sí, tanto exigirio también, recién. Ya, uso de la máscara siliconada. Que lleve de acá. Y hasta por romperse la máscara también a lo costado. ¿Hidroterapia, dos o tres veces por semana? Menos, tampoco, nada de eso. ¿El programa de ejercicios de terapia? Solamente tenía dos veces a la semana. ¿Y realizada por ti o...? Por ellos, pero por mí. Todo el día, o sea, toda la mañana, igual. Dime, lo que es más importante, o una de las cosas importantes, el apoyo psicológico. No. ¿No? ¿El apoyo para la reinserción escolar, hubo algo de eso? No. ¿Y el control médico de cirugía plástica, no me explicas, no? Que nunca se llevó a realizar la cirugía de la boca. No, nada. Ya. Que eso yo llegué a reclamar y que... Me contestaron ellos así fácil. Repsol nunca nos ha comentado de una cirugía. Lo que yo siento es que a mí me mandaron aquí para callarnos. Y eso es lo que usted siente, señora, me dijo a mí, el representante de Repsol, el señor Céjimo, si le dije. El problema de este es que no hay ningún documento en el que se pruebe o en el que Repsol acepte. Lo que pasa es que Repsol considera, como lo ha dicho en todos los medios, que ellos están actuando solidariamente. Contra el Código Civil, según los abogados, en temas civiles, el que ingresa el riesgo al mercado, si bien es cierto, es legal, el tema de GLP, pero si llega a pasar algo, es el que responde. En este caso es Repsol. El Repsol está infringiendo inclusive la ley. Independientemente de quién haya causado la explosión del gas. El balón es de Repsol, el vocal es de Repsol y el gas que está en el interior es de Repsol. No hay otra cosa.